Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir todos los logros o trofeos en Kill It With Fire. Para conseguir todos los logros o trofeos tendremos que completar las 9 misiones al 100%. Esto incluye completar todos los objetivos secundarios y recoger coleccionables. En todas las misiones también tendremos que conseguir al menos un logro o trofeo secundario. En caso de no completar un nivel al 100%, podremos repetir cualquier nivel y salir de él tras completar o recoger lo que haya quedado pendiente sin tener que completarlo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!